Somos una universidad con visión de crecimiento. Usted está viendo el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata. Recuerde que nuestro correo electrónico es el que figura acá abajo. Escríbanos, hablen sobre los temas que quieren que tratemos, porque no solamente contamos lo que ocurre en la universidad, sino lo que ocurre en nuestra comunidad. Nosotros viajamos a nuestra nueva sede en Formosa y ahí estuvimos con la delegada Lilian Esquivel y con los alumnos conversando. ¡Gracias! Hoy quisiera simplemente invitarlos a conocer nuestra sede, a la cual nos cambiamos desde el día 22 de abril. Se encuentra ubicada en Córdoba 447, de esta hermosa ciudad de Formosa. Y después de un trabajo bastante importante y arduo, hemos conseguido en tan poco tiempo cambiarnos a nuestro propio local. O sea que simplemente para que ustedes hoy conozcan el logro que ha obtenido la Universidad de la Cuenca de Plata. Hoy contamos con nueve aulas, nuestra sala de informática, sala de biblioteca y todas las dependencias administrativas y de delegación plenamente equipada. Los invitamos a recorrer nuestras sedes para que tengan conocimiento de la misma y los esperamos ya que se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo cuatrimestre en las carreras de Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Nutrición, Abogacía y Contador Público. Estas carreras iniciarían su cursado a partir del mes de agosto y el cursillo de ingreso durante los meses de junio-julio. Hola, mi nombre es Soledad Verónica Ramírez, soy licenciada y profesora de Psicología, residí en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, bueno, acá estoy dando Psicología General. Espero que mis alumnos sean buenos profesionales, con un buen nivel teórico, que puedan en su práctica desempeñarse de una manera ética, profesional, coherente con la teoría. A su vez también me parece que esto tiene importancia en la sociedad de Formosa, ya que es una carrera que no está. Me parece que es una población en la cual le hace falta mucho la psicología, el poder expresarse, el poder decir aquello que piensan. Bueno, por eso creo que esta carrera tiene mucho auge en esta sociedad. Yo soy la doctora Griseline Pram, doy la materia Introducción a la Ciencia Jurídica en la delegación Formosa de la Universidad de la Cuenca del Plata. Es una experiencia muy importante, tanto como docente universitaria, tanto en la faz de los alumnos, la introducción que ha tenido esta universidad dentro de la sociedad formoseña, que ve con beneplácito la importancia de esta universidad en todos sus aspectos, por el conocimiento que se tiene de esta alta calza de estudios como una faz de perfeccionamiento continuo de sus docentes y de sus alumnos. Hola, mi nombre es Rodrigo Nicolás Gaitani, estoy estudiando en la facultad en la Cuenca del Plata, de la sede Formosa, abogacía en la Comisión B, y bueno, elegí la facultad porque la verdad que me quedaba mucho más cerca de irme a estudiar a otro lado, por ejemplo en la provincia de Corrientes, y bueno, y para economizar gastos, y está bueno probar cosas nuevas, como se abría este año la facultad, y todas las carreras estaban vigentes, entonces bueno, elegí estudiar abogacía, porque siempre me gustó la carrera abogacía, los derechos, las leyes, y ahora estoy acá, la verdad que está muy lindo el nuevo inmueble, la verdad que una cosa muy linda, muy elegante, mucha presentación, y las autoridades, tanto como los profesores, tienen mucha predisposición con los alumnos, y es muy lindo, la verdad que el compañerismo que existe también está muy bueno. ¡Gracias!